Por la avenida de Sanchez, en dirección a la avenida de la Tierra. Así que nosotros tengamos prudencia, que puede hacerse contra alguna de las personas que se encuentren un poquito deslizadas por el campo, por la zona de las personas de la Tierra. Si nos recordamos, tengamos el auto, a todos los niños que se llaman a la Tierra. ¡Bien! 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 ¡Bien!